¿Qué tal? Buenos días, en esta práctica vamos a empezar a trabajar en ANSYS Fluent, que es un módulo que tenemos en ANSYS Workbench. Vamos a resolver este problema de Lead Driven Cavity, donde tenemos que la tapa superior va a estar sometida a una velocidad de 1 en la componente en X, y en las demás componentes y en los demás bordes las velocidades van a ser de 0. Originalmente tenía pensado esta práctica para trabajarla en Octa, el problema es que tarda demasiado en realizar las iteraciones, y creo que sería un poco más fácil visualizar los resultados acá, y el proceso sería más rápido. Entonces vamos a pasarnos a Workbench, lo que tenemos que hacer una vez que estemos aquí en Workbench es arrastrar un módulo que dice Fluid Flow, y es uno que dice Fluent, y lo arrastramos aquí al espacio de trabajo. Y vamos a diseñar esta geometría que les estoy mostrando por acá, vamos a dejar cada lado de un metro. Entonces aquí vamos a darle clic derecho y vamos a diseñar en Design Modeler. Y bueno, nada más voy a esperar aquí a que se abra. Voy a abrir la parte del Sketching, y me voy a orientar de frente con este botón de acá arriba que dice Look at Face, y voy a dibujar un rectángulo, bueno, primero me aseguro obviamente que las unidades estén aquí en metros, y después dibujo un rectángulo a partir de este, del centro de mi marco de coordenadas, del origen, entonces voy a generar el rectángulo, y después a través de las dimensiones le voy a dar, o le voy a especificar a ANSIS que van a ser de uno por uno, lo dejamos aquí en dimensiones generales, y entonces ambas de este lado izquierdo las voy a poner de uno, y este también lo voy a poner de uno, y ya tengo dibujado aquí lo que es mi dominio, entonces me voy a pasar aquí a Modeling, y voy a seleccionar este Sketch, que está en el plano XY, y después me voy a ir a Concepto, y voy a seleccionar la opción que dice Surfaces from Sketches, y le doy aquí en la clic en Aplicar, en la ventana que está aquí en la parte inferior izquierda, y después voy a irme acá al menú superior, y le doy en clic en Generar, y ya tengo aquí generado lo que es mi dominio, solamente que realizaré un pequeño cambio aquí, al final del árbol, en el número de partes, voy a expandir esta última rama, y este que dice Surface Body, le doy clic, y lo cambio aquí, dice Solid, lo voy a cambiar a Fluido, y bueno, aquí en la parte de la geometría, pues eso sería todo, entonces aquí voy a cerrar esta ventana, me voy a pasar ahora a la malla, le voy a dar doble clic aquí, y voy a esperarme a que se abra el módulo para mallar, vamos a agregar un Sizing ahí en este cuerpo, y después vamos a agregar un refinamiento, entonces bueno, nada más aquí esperamos a que se cargue, y bueno, aquí puedo orientarme para verlo de frente, si le doy clic aquí sobre el eje Z, en el marco de coordenadas que aparece acá, y luego me voy a ir aquí a Mesh, y aquí directamente puedo cambiar el tamaño del elemento, vamos a ponerlo en 10, y vamos a generar, vamos a esperar a que se genere aquí la malla, y bueno, creo que parece que tiene bastante buena resolución la malla, le puedo meter un refinamiento también aquí si quiero, entonces este refinamiento selecciono aquí este cuerpo, y me voy aquí a la geometría, le doy clic en Aplicar, y después voy a Generar, vamos a ver cómo queda el mallado con este refinamiento, si hay algún cambio acá, bueno, vamos a modificar este tamaño del elemento a 20, y vamos a volver a generar, a ver cuál es el efecto aquí, y bueno, yo creo que vamos a dejar la malla de esta manera, primero metemos entonces lo que es el tamaño del elemento aquí directamente en malla, 20 milímetros, y después agregamos el refinamiento, después vamos a generar selecciones nombradas, me cambio aquí al filtro de selección de borde, selecciono el de la parte superior, y doy clic derecho en cualquier parte de mi espacio de trabajo, y selecciono la opción que dice Create Name at Selection, y voy a especificar aquí el nombre, Moving Wall, y doy clic en OK, y después voy a seleccionar las otras tres caras, con la tecla Control, dejo apretada la tecla Control y la selecciono, entonces le doy clic derecho sobre cualquier parte del espacio de trabajo, Create Name at Selection, y especifico aquí que estas van a ser estáticas, le voy a dejar aquí como Stat Wall, OK, y aquí ya están mis selecciones nombradas, entonces de esta manera va a ser más fácil de aplicar lo que son las condiciones de frontera, en el módulo de configuración, este módulo nada más es para colocar lo que es la parte del mallado, entonces aquí voy a cerrar este módulo, y voy a irme aquí a Workbench en mi espacio de trabajo, y en la tercera celda que dice Mesh, doy clic derecho y después le doy clic en Actualizar, y Bueno, una vez ya que está actualizada la malla, vamos a pasar a la parte de configuración, donde vamos a establecer lo que son las condiciones iniciales, y algunos otros parámetros que necesitamos configurar para el solucionador, entonces aquí en esta cuarta casilla que dice Setup, doy clic derecho y me voy a editar, o directamente puedo darle doble clic aquí para que se abra el módulo, entonces me va a lanzar primero esta ventana, dependiendo del número de, aquí le pueden cambiar el número de procesos para la solución, por ejemplo en esta máquina que estoy utilizando aquí yo tengo 10 núcleos, entonces aquí le puedo poner 10, pero ustedes lo pueden dejar así y probar a ver cuánto se tarda en hacer la solución, o bien pueden ir a checar la configuración en sus máquinas para que detecten ustedes, cuántos núcleos tienen, y de esta manera pues se pueda acelerar el proceso de solución, esto bueno ya les encargaría yo que lo, le pueden poner pausa al video y pueden investigar en internet, cómo buscar el número de núcleos que tiene su procesador, aquí simplemente le voy a dar en iniciar, probablemente cuando les inicie este módulo de Fluent por primera vez, les va a marcar unos warnings o les va a aventar unas ventanas que son del firewall, del cortafuegos, y ahí bueno únicamente pues le dan en redes privadas y en aceptar, redes privadas y en aceptar, entonces bueno ya que estén aquí dentro del módulo de configuración, va a aparecer esta ventana, simplemente le dan clic aquí en ok, y bueno aquí en las configuraciones vamos a empezar a jugar un poco con las configuraciones, aquí en general se va a quedar así tal como está, después vamos a pasar a modelos, y vamos a cambiarlo aquí, este de viscoso, lo vamos a poner como laminar, entonces para cambiarlo simplemente le doy doble clic sobre el que quiero cambiar, por ejemplo aquí en viscoso, y selecciono la opción, mi opción que yo prefiero, entonces nada más ahí le doy clic en ok, después voy a editar el material, entonces me voy a ir aquí a materiales, doble clic, y crear o editar aquí en la parte inferior, y me voy a ir después al que dice fluent database, y selecciono, me voy a ir hasta el final y voy a seleccionar el que dice agua líquida, y le voy a dar clic aquí en donde dice copiar, y después en cerrar, entonces aquí ya me agregó el material, ya me agregó el agua líquida, y le voy, nada más aquí le voy a dar en cerrar, y aquí de hecho aquí ya aparece por ejemplo agua líquida, y después me voy a ir a la opción que dice sound conditions, doble clic, acá en la parte izquierda en el árbol que está acá, y después voy a seleccionar este que dice surface body, edit, el nombre del material, aquí voy a seleccionar el que dice agua líquida, y le voy a dar clic aquí en donde dice aplicar, y después en cerrar, después de hacer esta operación, voy a ir a configurar la parte de las condiciones de frontera, aquí en boundary conditions, en el siguiente punto aquí en el árbol, después selecciono este que dice moving wall, y voy a dar clic aquí en donde dice editar, y selecciono aquí en donde dice en esta pestaña de momentum, selecciono moving wall, y en la velocidad se le cambio a 0.001, y lo demás se va a quedar tal cual, solo le moví a esta opción que es aquí a moving wall, aplicar, y después cerrar, después en boundary conditions, aquí mismo me voy a ir a esta que dice static wall, editar, y aquí simplemente le doy en aplicar, y después en cerrar, después me voy a ir allá a la parte de la solución, entonces aquí en solución le voy a dar doble clic, métodos, y aquí en donde dice esquema, selecciono este que dice simple, y voy a pasarme aquí a la parte de controles, esto bueno no es necesario ajustarlo, a menos que no hubiera una convergencia en la solución, entonces bueno vamos a ver si hay necesidad de ajustarlo en un momento, vamos a ir a la parte de inicialización aquí mismo en solución, doble clic, y seleccionamos, dejamos este que está por defecto que es inicialización híbrida, y después clic aquí en donde dice inicializar, y acá si se fijan en esta ventana, de la parte inferior me va poniendo como que la salida de la consola de comandos, y aquí me dice que la inicialización ya fue hecha, entonces ahora voy a pasar a configurar la solución, aquí voy a irme a donde dice wrong calculation, y selecciono aquí en el número de iteraciones, le voy a poner 1000, y bueno de esta manera yo le estoy especificando hasta que número de iteraciones voy a correr aquí, y voy a decirle aquí que empiece a hacer el cálculo, en el botón que está acá en la parte inferior, y bueno aquí lo que me está graficando son los residuos, de las velocidades tanto en x como en y, entonces voy a esperar a ver cuánto queda en el residuo, una vez que transcurren las 1000 iteraciones, este número se podría por ejemplo modificar si yo quiero que el criterio de error sea todavía más estricto, entonces esto es lo que hacíamos en octa por ejemplo, al modificar ese criterio de error de 1 por 10 a la menos 6 o por 10 a la menos 7, aquí estamos haciendo algo parecido, entonces vamos a esperar simplemente aquí a que termine, esta operación pues puede variar dependiendo del procesador que ustedes tengan, entonces aquí ya me marcó que los cálculos ya fueron completados, entonces voy a salirme ya de esta ventana de configuración, voy a cerrar acá, me va a decir que si quiero cerrar, ok, y bueno me va a mandar unos mensajes, simplemente ignórenlos aquí, entonces voy a irme ahora a la última casilla que dice resultados, y bueno aquí lo que es una ventana de trabajo muy parecida a las que nosotros ya veníamos trabajando, por ejemplo en elemento finito, entonces aquí para ubicarse de frente simplemente le dan un clic sobre este GZ, aquí en el espacio de trabajo, y ya les muestra su dominio de una manera frontal, ahora lo que voy a hacer es que yo puedo empezar a pedirle resultados aquí a este módulo de Fluent, entonces aquí en la parte superior tengo diferentes tipos de resultados, voy a agregar el primero que dice Streamline, aquí en la parte superior, y me pide un nombre, lo voy a dejar así tal cual como Streamline, y como no estamos manejando una geometría bidimensional, aquí voy a seleccionar Surface Streamline, en la pestaña que dice Geometría, y aquí en donde dice Superficies voy a seleccionar hasta que dice Simetría 1, y en el número de puntos por ahora lo podemos dejar tal y como está, y la variable pues la vamos a dejar aquí en Velocidad, y voy a poner, darle clic aquí en donde dice Aplicar, y bueno aquí ya me está mostrando en el resultado que si recuerdan por ejemplo acá en la parte superior, es una tapa que digamos se está deslizando con una cierta velocidad, y las demás condiciones fronteras pues de frontera me marca que tanto la velocidad en U como en V, pues van a estar en cero, aquí lo que va a pasar es que se está formando un vórtice como pueden ver aquí en la parte central, y de hecho acá en la parte inferior se forma otro vórtice, lo que se puede hacer para digamos checar con más detalle a ver que está pasando en la esquina inferior izquierda, puede ser que incrementemos aquí el número de puntos, entonces vamos a cambiarlo aquí a 50 acá en la parte de la izquierda, y le voy a dar clic aquí en donde dice Aplicar, y vamos a ver, bueno, parece que ya no me marcó, ya no se está generando acá otro vórtice, en la parte de la derecha sí se está generando otro vórtice, hay que saber cómo interpretar estas velocidades, por ejemplo, la de la parte superior obviamente es la velocidad más grande, las áreas que están más pegadas hacia la tapa son las que están más cercanas a la velocidad de 1, y también acá en la parte de la izquierda, pues de la derecha perdón, pues se pueden fijar que hay velocidades entre 7.5 y 5, por 10 a la menos 4 metros sobre segundo, y bueno el vórtice central, si quisieran poner todavía más detalle aquí, pues puede incrementarle el número de puntos, entonces aquí puedo visualizar diferentes tipos de resultado, entonces si por ejemplo quiero dejar de ver este resultado de estas líneas de flujo, lo que puedo hacer es irme acá a la parte de la izquierda en el árbol de la parte superior, y voy a deseleccionar esta opción que dice Streamline, y ahora voy a agregar otro tipo de gráfica que sea ahora de contorno, como las que estuvimos practicando en Octave, y bueno aquí simplemente tienen que darle clic, les va a pedir un nombre y le dan simplemente ahí ok, localizaciones, aquí seleccionan la que dice Symmetry 1, y bueno aquí depende ya de la variable que quieran ustedes checar, por ejemplo si quieren checar la presión, el rango lo dejan así tal cual como global, y el número de contornos pues lo pueden subir o lo pueden bajar aquí, por ejemplo pueden ponerle 15, y le dan clic en aplicar, o pueden no sé bajarlo a 11, este es simplemente el número de niveles que les va a ir mostrando aquí, entonces aquí bueno puedo checar que el máximo pues va a estar acá en la parte superior, y sería de 8.25 por 10 a la menos 4, y bueno no solamente puedo checar la presión, puedo checar también por ejemplo lo que es la velocidad, y aquí en lugar de mostrármelo como Streamlines, me lo está mostrando en una forma de contorno, pero también puedo pedirle que me muestre por ejemplo las componentes, entonces aquí voy a seleccionar en la velocidad, velocidad en U, y una vez que la cambio a la velocidad en U pues le doy clic aquí en aplicar, de hecho si se fijan aquí pues en el mínimo, me pone el mínimo y el máximo de las velocidades, entonces acá la velocidad en U pues el máximo obviamente va a estar en la parte superior, que es donde se está digamos introduciendo esa condición de frontera, y las velocidades más pequeñas pues van a estar aquí, la componente en X claro van a estar aquí en la parte que está en azul, ahora puedo cambiarme a la velocidad en V, y también le voy a dar clic aquí en aplicar, y bueno aquí en la velocidad en V pues los máximos van a estar aquí en la parte de la izquierda, en la parte central izquierda, y los mínimos van a estar acá en la parte superior derecha, entonces bueno pues sería todo por esta práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!